Los días en Medellín han sido especialmente conmovedores porque es que todo el homenaje que se ha llevado a cabo en Colombia ha sido de una solemnidad, de una grandeza, de una importancia única, pero Medellín ha sido todo amor y el día de ayer fue para nosotros conmovedor, la avalancha de manifestaciones de cariño, de reconocimiento, de gratitud de los antioqueños ha sido una cosa que nos ha llegado a lo más profundo del alma, las palabras que escuchamos ayer en la Plaza Botero en frente del museo desde el niño que habló, la integrante de la orquesta filarmónica de la ciudad pasando por las palabras del maestro Aníbal Gil, compañero de mi papá, que nos contó anécdotas que nosotros mismos no sabíamos fue un día extraordinario, ayer seguimos viviendo esta emoción tan profunda hasta mañana que podremos finalmente llevar las cenizas de mi papá a la catedral y esperemos con eso darle a él una gran despedida de este lugar que él tanto amaba